Inanna, la reina sumeria del cielo, está aquí para ayudarte en tu viaje al inframundo. Ella te invita a desnudarte en serio, quitándote todas las máscaras que has creído necesitar para encajar, liberándote de todas las cadenas autoimpuestas a tu verdadero ser, porque otros lo consideraban inapropiado, reencontrándote de forma voluntaria con todo aquello que has negado, ocultado y enterrado sobre ti misma. Hola, soy Erika Falcón y te invito a permitirte unos instantes para conectar con esta diosa en ti. Ahí donde estás, ponte cómoda, cierra tus ojos y respira profundamente. Inhala en tu nariz, exhala en tu boca y deja que tu atención se centre en tu vientre. Deja que tu respiración vaya profundizando cada vez más a tu vientre. Y sigue respirando ahí, permitiéndote entrar en contacto con todos esos aspectos de ti misma que has enterrado de la sombra. Deja que tu hermana oscura se haga consciente. Inspira, te permítete ver cómo es. Siente como te sientes estando frente a ella. Tus pensamientos surgen en ti en este instante. ¿Qué personajes de tu vida le dan voz? ¿Qué aspectos de tu vida se manifiestan en ella? Quizás es tu locura, tu ira, quizás es tu belleza, tus talentos, tus dones. Si no lo que sea, lleva tu atención a tu inhalación. Inhala con fuerza, abrázalo en ti, sin ningún tipo de frío. Con raíz de la olgación. Si no lo hagan, reconoce en ti, sin ningún tipo de frío. Con caída en la luna, ríen, reconoce y reconoce en ti. Y reconoce en ti. Solo siendo capaz de presenciar todos los aspectos de nosotras mismas, es que nos damos a la totalidad al redescubrimiento de lo que realmente somos ¿estás lista para reconocerte expandirte y brillar? ¡Suscríbete al canal! Gracias por permitirme acompañarte durante estos minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!